¿Y ya sabían cuándo les avisé? ¿Ya sabían cuándo les avisé? Ella precisamente me estaba diciendo O sea, le marqué Y le decía, mira, repórtenme un 5 Y la pongo que hay Sí, el centro, ¿verdad? Buenos días, está la gente que nos sintoniza Estamos transmitiendo totalmente en vivo Desde la calle Otilio González A la altura de la calle Leona Vicario Aquí en la zona centro de la ciudad de Saltillo Donde, bueno, se registra un lamentable accidente Donde una persona pierde la vida Luego de ser atropellada Por un vehículo pillote Cuyo conductor podía quedar detenido Por parte de los elementos de tránsito municipal La persona que fallece atropellada Tiene aproximadamente entre 60 y 70 años de edad No hay generales hasta el momento de esta persona Mientras tanto, el conductor del vehículo Pues ya quedó detenido Y ya fue trasladado hasta las celdas municipales Donde quedará puesto a disposición del Ministerio Público Luego de haber atropellado Y darle muerte a una persona Aquí sobre la calle de Otilio González En la zona centro de la ciudad Hasta el momento, pues no hay generales De la persona sin vida En el lugar se encuentran elementos de tránsito municipal Quienes ya coronaron el área Y se encuentran abanderando la calle Que se encuentra cerrada en su tramo De Leona Vicario hasta La Fragua Debido a este accidente Que deja como saldo una persona sin vida Las placas del vehículo es FJN 4048 Cuyo conductor Ya quedó detenido Y ya fue trasladado a las celdas municipales Luego de haber atropellado a esta persona De aproximadamente 70 años de edad El conductor pues Al parecer se desplazaba en estado de ebriedad Según comentan los oficiales De tránsito municipal Comentan que al parecer La persona que pierde la vida atropellada Pues es un señor Que se dedicaba A cuidar los puestos Aquí de la Plaza de la Madre Pero hasta el momento Pues no tenemos el nombre de esta persona Solo comentan los vecinos Que pues ya llevaba varios años Cuidando Bueno, haciendo la labor de velador En los puestos Que se ponen aquí en la Plaza de la Madre Como les comento Estamos en la calle de Leona Vicario Entre la fragua Perdón, en la calle Otilio González Entre Leona Vicario Y La Fragua Donde se registra un lamentable accidente Que deja como saldo Una persona de 70 años Aproximadamente sin vida Luego de ser embestida Por este vehículo Piyot Cuyo conductor pues se desplazaba En estado de ebriedad Se encuentra cerrada la vialidad Por parte de los elementos De tránsito municipal Y de la policía preventiva Así que los invito a tomar Rutas alternas Aquí del lugar Ya que va a estar cerrado Un buen rato Porque hay que esperar A que llegue la fiscalía Y realicen el peritaje correspondiente Y después ya levantarán el cuerpo Para trasladarlo hasta el CEMEFO Y bueno pues hasta aquí la transmisión Acerca de este lamentable accidente Que deja como saldo Una persona sin vida Luego de ser atropellada Esperen más información En nuestras redes sociales Y en nuestro sitio web www.noticesaltillo.com.mx Más tarde le estaremos Llevando más información Y pues esperemos Poderles llevar la identidad De esta persona Que muere atropellada Aquí en la calle De Otilo González Que tengan ustedes Muy buen día Y yo los estaré viendo En la próxima transmisión ¡Gracias!